Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre traiendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tengo un video muy especial, así que quiero que estés muy atento. Hoy presentaremos noticias como, sí, la nueva actualización del emulador NUDES para Android, el cual trae novedades interesantes. Aparte de ello, veremos una noticia que me ha dejado a mí helado, se trata de Nintendo, y el pavor y miedo que tiene la nueva generación de consolas. Aparte de ello, señores, veremos al personaje de Mario Bros. en el multiverso, estoy seguro que te va a encantar. Y para terminar, grandes noticias chicos. Sí, nuevamente los drivers para Juzu regresan, y en esta ocasión de mano de parte de dos programadores. Muy atento, que esta noticia te va a encantar. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Cosico Monreculor, y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta muchísima atención, porque empezamos. Vamos con las noticias. Iniciamos rápidamente presentándote el famoso emulador NUDS, pero en esta ocasión para Android. Así como escuchas, para dispositivos móviles. En esta nueva versión, señores, el emulador también ha mejorado su rendimiento. Pero un detalle interesante a mencionar, es que ahora es compatible con nuevos controles. Ya sea por medio de puerto USB, y también vía Bluetooth. Y han corregido algunos problemas con la pantalla táctil. Lamentablemente no mencionan qué tipo de juegos han solucionado estos problemas. Para la gente que no sepa, aunque esto ya mencionamos anteriormente, pero para la versión de PC. Es que esta versión también es compatible con la Game Boy Advance. Por supuesto, tú la estás viendo en este momento, pero en esta ocasión ejecutándolo en Android. Como puedes ver, estaríamos ante un emulador multiplataforma. Muy bonito, sencillo de usar. Y lo mejor, se recomiendan dispositivos móviles de gama baja. Así que señores, ya está. Este sería un emulador interesante para la gente que quiera experimentar. La Nintendo DS y Game Boy en un solo sistema. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. ¿Y qué pasa con Nintendo? Chicos, aunque no crean, Nintendo está que se caga de miedo. ¿Quieres saber de qué se trata? Presta muchísima atención. Sinceramente a mí me costó un poco creerlo, pero observa. La noticia dice lo siguiente. Nintendo teme a la nueva generación y tiene buenas razones para ello. El fantasma de Wii U y su fracaso aún recorre los pasillos de esta compañía. Veamos lo que nos dice la noticia. En comparación a Xbox y PlayStation, Nintendo está en una disposición bastante estable gracias a la Nintendo Switch. La consola híbrida tuvo un éxito sin precedentes, que resultó aún más espectacular por el constante fracaso de la Nintendo Wii U. Sin embargo, se acerca el momento en que la compañía dejará atrás este sistema, que es muy popular, y dará paso a una nueva generación de hardware. Todo cambio implica riesgos. Shuntaro Furukawa, presidente de la empresa, lo sabe muy bien. No en vano admitió ante inversionistas que la transición de Nintendo Switch a su próximo hardware será complicada. Vuelvo a repetir, complicada. La realidad es que Nintendo teme a la nueva generación y tiene varias razones para ello. Para la gente que no sepa lo que está pasando, muchos dicen que Nintendo tiene una maldición. Pero bueno, vamos a analizar esto rápidamente, así que presta atención. NES, todo un éxito. Super Nintendo, fue también un éxito. Nintendo 64, Nintendo lo consideró un éxito moderado. GameCube, un fracaso. Nintendo Wii, todo un éxito. Nintendo Wii U, un total fracaso. Nintendo Switch, todo un éxito. Bueno, ¿ahora qué sigue? Ahí está la pregunta del millón. Muchos, por supuesto, si se basan, ok, en los acontecimientos pasados, dirán que toca el fracaso, ¿verdad? Pero en fin, uno nunca sabe, chicos. Y eso sería el temor de Nintendo. Porque seamos sinceros, no todas sus consolas fueron exitosas. Pero sigamos viendo lo que nos dicen las noticias. El fracaso de Wii U aún persigue a Nintendo. La historia de Nintendo está llena de altibajos, como lo acabo de mencionar hace un momento. Pero pocos tan alarmantes y recordados con el tropiezo de Wii U. Una serie de malas decisiones y una pésima estrategia de comunicación pusieron en riesgo a toda una generación. Y bueno, señores. Ahí está la información. Y ese sería el temor de Nintendo a esta nueva generación de consolas. Hay que recordar que este sistema nuevo de Nintendo rivalizaría, supuestamente, con Play 5 y la famosa Xbox Series X. Que son las consolas más potentes del mercado actualmente. En conclusión, parece que la empresa Nintendo aún tiene traumas con la famosa Nintendo Wii U. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Continuando con más noticias, chicos. Mario Bros. se vuelve multi-universal. Presta atención que esto es una reverenda locura. Si, estás viendo aquí el personaje de Mario en la saga de Donkey Kong. Veamos la descripción de este nuevo título creado por fans. Dice lo siguiente. Super Mario World Random Revolution es una serie el cual basa al personaje del fontanero rojo y bigotudo a nuevos universos de franquicias muy famosas. En esta primera parte, el personaje de Mario Bros. visitará a un mundo pre-renderizado en dos dimensiones. Hablamos del mundo de Donkey Kong. Pero aparte de ello, también viajará a diferentes estilos de sagas de videojuegos. Y aquí vemos, ok, otro ejemplo más. Esto es una locura. Sí, señores. Mario visitará el universo de Metal Slug. Y tú lo estás viendo en este momento. La información nos menciona que este videojuego hará que la Super Nintendo supere sus límites. De tal manera que Mario viajará por muchos escenarios de diferentes títulos muy famosos. Sinceramente, tengo ganas de ver el desarrollo final de este título para poder disfrutarlo en nuestros respectivos emuladores. Y como digo, los fans lo vuelven a hacer. Tremendo título. Tremenda obra de arte. Solo espero que la gran N no se le ocurra cancelar este proyecto. Ya sabes lo que te quiero decir. Guiño, guiño. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok, chicos. Tengo grandes noticias. Como ustedes saben muy bien, hace un par de días hablamos de que los drivers del emulador Yuzu lamentablemente se cancelaban. Por medio del programador Kinchi. Y bueno, sinceramente fue una noticia muy triste. Pero ahora ha ocurrido un milagro. Pero esta vez de parte de otros programadores. Presta muchísima atención. Escucha. Sí, te presento a los nuevos drivers para el emulador Yuzu. En esta ocasión, desarrollado por el programador denominado Wichang. Veamos lo que nos dice. Este sería un driver en su versión Tournic 24.0, Dibel. El cual nos menciona un dato muy interesante. Aunque por supuesto no hay mucha información. Pero permíteme explicarte las novedades rápidamente. Estaríamos ante un driver creado para dispositivos móviles con Snapdragon 8. El detalle interesante es que en esta versión han corregido múltiples errores. Hablo de los gráficos. Y no solamente eso, sino que también mejoraron el rendimiento de los juegos. Corrigiendo por supuesto problemas de los colores y muchos más. Aparte que mejoró el tema de la velocidad. Hablo de los fotogramas. De esta manera presentándote una mejor experiencia de emulación. A la hora de disfrutar tus juegos de Nintendo Switch en tu emulador Yuzu. Así que chicos, ya lo saben. Continuamos. Otra de las grandes bombas señores. Es que el programador Mr. Purple vuelve nuevamente a las andadas. Para la gente que no sepa, Mr. Purple fue un programador que creó una versión modificada del emulador Skyline. Y en su momento empezó a volverse popular. Pero el día de hoy regresa señores presentándonos nuevos drivers completamente actualizados. Pero la gran noticia es que estos drivers son para dispositivos móviles con Snapdragon generación 7X y también generación 6X. El cual nos menciona que está basado en la última actualización de Vulkan en su versión 1.3.279. El detalle aquí y que nos menciona es que esta versión chicos trae múltiples mejoras. Corrigiendo el problema de la carga de texturas. De tal manera que ahora debería cargar de una manera más estable. Y no solamente eso, sino que también debería haber solucionado algunos bugs. Que hacía que a la hora de cargar las texturas constantemente en pleno juego, en planning game. Posiblemente el emulador colapsara. Esto ya no debería presentar en esta nueva actualización. Con este nuevo driver por supuesto. También nos mencionan que el Vulkan Beta que se ha incorporado en estos drivers. Debería presentar un mejor rendimiento a la hora de usar esta nueva versión en tu celular. Eso sí, nos dicen que posiblemente presente que hay algunos inconvenientes. Para terminar, es que el emulador presentaría mayor estabilidad. Mejoraría por supuesto la velocidad, otorgándote una mejor experiencia de emulación. También nos recuerdan que el emulador funcionaría en sistemas o emuladores como Skyline, Vida 3K. Y también Yuzu para Android. A partir de Android 11 en adelante chicos. Ya está, tremenda bomba señores. Y sinceramente esto me alegra. Porque con esto, ya solucionamos los problemas de los drivers. Hasta aquí, toda la información de tus emuladores favoritos. En fin señores, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado y yo me despido. Yo soy Carlos Cosico Modriculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.